La experiencia es muy buena y soy muy contenta de ayudar a los demás de mi país. Me siento muy acogida por los médicos, los enfermeros, todo mi acogida. Y como los haitianos tienen muchos problemas con el idioma, yo me siento muy importante para ellas también. Todos los días martes aquí en el hospital a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 y media se realiza un curso de español cuyas alumnas son puérperas y mujeres gestantes de origen haitiano. El objetivo de esta actividad es entregar herramientas a estas usuarias de origen haitiano para que se inserten lo más rápido al funcionamiento de nuestra sociedad, que puedan conocer el funcionamiento de las redes de salud, que ellas puedan conocer a qué beneficios sociales pueden acceder también. Además, en este contexto, digamos, el hospital también cuenta con una traductora que ella facilita todo lo que son las entrevistas, las intervenciones psicosociales con todas nuestras usuarias que son migrantes, específicamente de origen haitiano. Música 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 Música